¿Qué tal mis queridos piruines? Hoy si estoy grabando con la misma ropa porque estoy grabando el mismo día una partida tras otra No es porque sea un desgraciado asqueroso que no se baña, aunque a veces me pasa Pero eso es un detalle que a usted no le interesa El día de hoy estoy jugando Overwatch con el querido Junkerrat Junkerrat es un personaje que de verdad me gusta, sobre todo su saludo ¿Qué tal nena? Joder que pasa por acá, veo la mente porque es que... ¡Oy! ¡Zorra! 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 ¡El objetivo es mío! ¡Maldición! ¡No me da cantidad de pasarte hijo de la sola! Mis da plays a veces me impresionan, creo que mi nivel competitivo que tengo Espectacular a veces, es de lo más increíble que puede tener alguien, de verdad ¡Miren! Soy genial, simplemente eso, soy genial Vamos a intentar ganar la partida, pero sin tener que demorarme ocho minutos porque... Un minuto igual y arte para una partida ¡Au! Sabía que me estaban llegando algunos disparos ¡Pero dios mío! ¿Por qué ando tan manco hoy día con el pobre Junkerrat? ¿Qué culpa tienes? No sé Vamos a dejar esto allí Bueno, Junkerrat tiene harta habilidades, creo que me vienen a buscar ¡Mátalo! Mátalo Tengo ulti, no me había fijado ¡Correta enemiga a la vista! ¡No! ¡No! ¿Por qué vengo a fijar ahora? Cerca 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 Y no sé a quién maté La verdad Alguien apareció de por medio Son cosas que pasan Creo que nos vamos a ganar esta partida Hay muchos factores Uno de esos factores que Yo no estoy cargando Estoy jugando por jugar hoy día Ah bueno Se murió Me voy de acá Arriba 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 ¡Ah, buen sitio! ¡Vamos siguiendo! ¡Ock! Creo que estoy aportando menos de lo que usualmente aporto. ¡Bien! Vale, tiene una kill como corresponde. La tengo a controlar. ¡Oh, oh! No sé en qué momento fue eso. Ups, lo siento. Me voy a quedar acá. Y ahora sí, vamos a usar ulti. ¡Ups! ¡Pero! 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 ¡Noooo! ¡Vamos! Eso fue injusto, de verdad. Fue súper injusto. Encima está campeando ahí. Fuera, 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 fuera. ¡Vaya para allá! ¡Pero en fin! ¡Ock! Vamos a subir un poquito. Nada. Nada por aquí. Nada por allá. ¡Oh! ¡Me cagas tres! 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 ¡No podes hacer nada, amiga mía! ¡No te vayas! ¡Uy! ¡Sorrasquerosa! ¡Sucia! Mujer de la mala vida. ¿Cómo te atreves a arrancarte de una muerte segura? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Au! 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 ¡Aau! ¡Au! ¡Aaa! Sí tengo que aplaudirle porque creo que están haciendo un buen trabajo en equipo y nosotros no. Obviamente yo soy el que está jugando mejor en el team, por supuesto. Así que vamos a tener que intentar ir a asegurar el punto rápidamente e intentar también sacar la ulti. Porque eso beneficiaría mucho a la mitad Blaze, que son espectaculares. ¡Baja, baja! Bien. ¡Muere, muere! ¡La hice! ¡La hice por lo menos! ¡Mate a alguien! ¡Era la idea! ¿Por qué lo pusiste ahí si se acerca a esta mierda? En serio. ¡Oh! ¡Me devolvió! ¡La granada, hijo de la trola! ¡Te odio! ¡No tengo la cuestión de vida! Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. ¡Bien! Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo. ¡Uno! Y dos. No tengo a nadie más. Bueno, gasté toda la ulti con... ¡Jodete, jodete! ¡Jodete! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Ayuda! ¡Los odio a todos! ¡A todos! ¿Cómo no son capaces de ayudarme? Estoy muy concentrado, Dios mío. Creo que fue un buen uno versus uno hasta que se metió el amigo. En fin, creo que Gibraltar es uno de los mapas más largos que hay. Si no aguanto seis minutos ahora, seis minutos largos y pajeros de video que a ustedes realmente no creo que les interesen mucho. No creo que gane. No creo que gane esta partida. Ahora me tengo que esconder nomás como una niña, una vil y sucia niñita con miedo. ¡Oh! ¡Sendo lag, papu! ¡Corre! ¡Sendo lag, tengo 203 de ping! No importa, eso no impidió que me matara al otro soldado. Cobré mi venganza. Creo que el día de hoy me acabo de hacer hombre. Como corresponde. Nunca dejo las cosas. Vamos. ¿Por quién? A ver. Y en la muerte. ¿Ya mataron a la Pharah que estaba volando por ahí? Ni idea. No, no, no. No, no. No, no. Uh, zorra. Me van a acercar a ti nomás solamente para matarte de cerca. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¡Ah! ¡Cochina! ¡Atravesa el iris! ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta, me encanta soldado 76. Es muy rápido. Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr. Es súper rápido. Es para gente con manos. No como yo. Yo creo que estoy teniendo suerte en este momento, en esta partida. Pero no importa. Tengo la ulti, ya no me había fijado. Me encanta la ulti. ¿Cómo la hago? Dos. De nuevo me mandé dos solamente, muy poco. ¡Ya, ya! ¡Ve! ¡Está atiendo encima mío! ¡Ah! Soy demasiado seco. A veces no sé ni cómo se mueve las manos solas para jugar. Pero eso es lo de menos. Creo que por aquí. Tengo que eliminar al amigo este que cura. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! No importa, todavía está haciendo tiempo. Me quedan tres minutos. Me encanta, de verdad, me encanta este juego. Si pueden comprárselo, cómprenselo. Yo como soy una vil rata, me regalaron la beta hace mucho tiempo. Me falta tres por ciento. Un par de disparos que hacerte. Ya. Genial, 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 genial. Y... Hasta por debajo. No me había fijado en eso. ¡Mierda! ¡No! ¡No lo mate! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡No! ¡Sácamelo, sácamelo, sácamelo, sácamelo! ¡Ah! ¡Sácamelo! ¡Insta mamasan! Insta niña corriendo pero Soldado que arranca sirve para otra guerra Dicen, creo Entonces eso, es verdad Creo que si arrancan los fusilan Por traición a la patria Pero son cosas Vamos a correr Vamos a correr, iba a decir Oye, quedan 30 segundos Y ese desgraciado va a carrear la partida Mal, mal, mal Vamos a tener que aguantar otro poco Y... Ok, ok Maten a este, maten a este y... Bien, tiempo extra Ganamos, ganamos, ganamos Pum Pum Motherfucker Creo que esta fue la mejor partida que he jugado en todo el día Me costó mucho Es difícil hacer una jugada destacada con Widowmaker Vamos, que grandes cosas hizo Mira Vamos Ya, uno y... Uno Yo maté creo que a 3,100% Y no me colocaron Pero no importa Muchas gracias Perigones por haber visto el video Nos vemos en una siguiente edición Hasta la próxima Y... Chao y todo